¡Ey! ¿Qué pasa espartanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo una noticia que sobre todo gustará a los usuarios de Xbox One. Y es que los usuarios de Xbox One que estén suscritos al Xbox Live Gold tendrán hasta el día 21 de agosto totalmente gratuito el UFC 2 para poder disfrutar de todos sus modos de juego. Realmente esta promoción está bastante guay ya que puedes probar el juego y si realmente te mola y te gusta pues te lo puedes llegar a comprar. A mí personalmente el UFC 2 me gusta bastante. De hecho lo tengo ya que tengo la suscripción de Lea Haces de la Xbox One un servicio que está de lujo ya que cuesta creo que son 24 euros al año y te ponen ahí un montón de juegos. Tengo el UFC 2, tengo el Need for Speed, tengo el FIFA 17 ahora han puesto también el Battlefield 1. Es un servicio que realmente, o sea, si tenéis una Xbox One lo aconsejo tener mucho. Y bueno amigos, lo dicho, si sois suscriptores del Xbox Live Gold tenéis hasta el 21 de agosto para probar el UFC 2 un juego que realmente como he dicho me gustó bastante. Eso sí, el complejo a la hora de jugabilidad y el manejo es un poco difícil pero una vez que te haces de los controles es un antítico juegazo. Dejadme en los comentarios si vais a disfrutar de este juegazo estos días. Y bueno amigos, si os ha gustado la noticia dale like y comparte y como dicen los espartanos del tete ¡Au! 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 ¡Adiós!